Hola gente, ¿qué tal? Buenos días. En esta oportunidad vamos a seguir realizando más contenido, más código. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un problema que dentro de la complejidad algorítmica es un algoritmo. Estamos hablando de la técnica del backtracking y pretendemos desarrollarlo utilizando backtracking. Y este problema va más que todo ligado a un problema más que todo en el ámbito del ajedrez. Y para ello, como primera parada, debemos ir entendiendo de qué trata el backtracking. Por eso vamos a ir a buscar información en Google, porque todos lo saben. Bueno, acá ya está buscando ya backtracking. Trata más que todo una técnica algorítmica para encontrar soluciones, problemas que tienen una solución completa en los que el orden de los elementos no importa y en los que existen una serie de variables a cada una de las cuales debemos asignarles un valor teniendo en cuenta las restricciones. Ya, entonces, si analizamos a detalle, es un algoritmo que nos dice que vamos a encontrar soluciones en una serie de variables. Podemos también decir también un gran ejemplo, ¿no? Y para ello vamos a transformarlo en un ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar con este ejemplo, ¿no? Que nos da dicho problema, ¿no? El problema es cómo ubicar n reinas en un tablero de ajedrez de n por n tal que ninguna reina puede atacar a la otra. Es decir, por ejemplo, la reina va a atacar directamente en fila, en columna, ¿no? Va a atacar como come el rey, ¿no? Hacia cualquier lado, ¿no? Moviéndose un espacio, como el caballo, como el alfil, se mueve. Tiene todos los movimientos la reina. Entonces hay que tratar de evitar ello. De hecho, las reinas atacan de cualquier distancia, vertical, horizontal y diagonalmente. Backtracking. Ubicar la primera reina en una posición viable. Entonces ubicar la segunda reina. Si llegamos a un estado donde ninguna reina puede ser ubicada en la fila y, o ya, agotadas todas las posibilidades para esta fila y, entonces damos vuelta atrás. Backtrack. Bueno, nos dan las instrucciones, ¿no? Cómo va a tratar nuestro backtracking, nuestro algoritmo. Y nos vamos a programar. Ya, para programar, ya como anteriormente en el video les había mostrado, yo ya tengo registrado acá, perdón, me voy a Google Collab y ya, por ejemplo, me voy a Google Collab y voy a abrir mi código. Está iniciando, ¿no? Y, por ejemplo, acá se debe estar almacenado, ¿no? Todos mis códigos. Lo busco en ejemplo y prácticamente también lo puedo acceder desde mi Google Drive. Aquí está mi primer programa que he estado realizando anteriormente con ustedes. Y, bueno, vamos a desarrollar este algoritmo, ¿no? Y acá lo voy a poner, ¿no? Backtracking. Y acá voy a montar un código. Entonces, a partir de acá vamos a empezar a trabajar lo que es backtracking. Y para ello, como primera instancia, vamos a declarar unas bibliotecas. Bibliotecas que vamos a trabajar en Python. Cabe resultar que estamos desarrollando algoritmos de complejidad algorítmica en Python utilizando el algoritmo Backtracking. En primer lugar, vamos a declarar, vamos a decir import mat. Vamos a utilizar import mat. Y desde ahí vamos a empezar a continuarlo. N igual LENT. LENT vamos a pasar como parámetro T. Voy a requerir, voy a denominar un tablero. Ese tablero va a ser igual a NP. Para tener los tableros. Aquí va a ser inclinado hacia la derecha. Que sea un 0,8. Muy bien. Y acá va a ser igual a un tablero. Un tablero. Los espacios. También por los espacios. Que esto va a representar un movimiento. Entonces, ya estamos realizando todo lo que es la estructura del tablero para que dibuje. Y voy a hacer que fig, coma, axe igual, plt. Estoy declarando, punto, perdón, tablero. Bueno, acá pasamos con un parámetro de tablero. Coma, inter. Inter. Interpolación. 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 Y de la misma forma también. Tenemos ahí Interpolación. Y de Interpolación le vamos a decir que la vamos a asignar entre comunes simples. Por ejemplo, el. Vamos a decir que. Nero es. Los posibles espacios. Vamos a decir que recorra desde y a x. En. En. De forma enumerada. Va a enumerar. Todos los espacios que están en un medio. Como anteriormente. Como. Como hemos llamado anteriormente. Y. Bueno. Acá. Tenemos que referenciar. Bueno. Acabo de decir. A x. Punto. Centrado. No más que todo. Centrado. No más que todo. Vean. Igual. También de lo mismo modo. Que esté centrado. Copiamos. Esta pequeña parte. Centrado. Bueno. Acá en vez de punto. Es una comita. No es un punto. Es que un ancho es 30. Altura es 30. Y también ambos van centrados. Y acá cerramos paréntesis. Entonces. Acá empezamos. A decir que. A x. Puedo dibujar. Todos los. Espacios. Que les voy a mencionar. 3. 7. 2. 1. 5. 0. 0. 4. Y bueno. Voy a. Compilar. Para ver. Como está en el proyecto. Nos dice que. Hay un error. En la parte de. Del. El bucle. Para. X. Y. En el numerado. T. A. X. Text. A. X. Text. X. Y. U. 26. 55. Coma. El ancho. Que es 30. La. Bueno. Que. En. H. A. 30. Bueno. Acá ya. Ya no. Lo han declarado. Solamente. Vamos a decir. Que. Es. El ancho. 30. Veas. Enter. Y. Así. Se debe estar. Y. Entonces. Si yo. Compilo. Ya me va a empezar a salir. Más o menos. Mi gráfico. Y. Mi gráfico. Me está saliendo. Solamente. El único problema. Es. Que los números. No están. Correctamente. Ubicados. Y. Para ello. Vamos a corregir. Le voy a decir. Que dibuje 3. Le voy a dar un espacio. Le voy a decir. Que dibuje 2. 7. Le voy a decir. Que dibuje 1. Espacio. 0. 0. 4. Bueno. Me vuelve a salir. Dice que. Dibujar. En t. Figura. Ni nada. No está atribuido. En show. Bueno. Vamos a. Nuevamente. Volver a llamar la función. Así que. Dibujar. Deficiencia. Dibujar t. N. Igual. Length. Se llama la t. Perdón. Length. Tablero. Igual a. NP. Ceros. N. N. Tres. Correcto. Tablero. Más. No decir. La derecha. 0.8. Tablero. Dos puntos. Dos puntos. Así que se corren los espacitos. Tablero. Bueno. Acá también tenemos un pequeño error. Solamente le estoy diciendo. Que se creen los espacios. Más no. Que se marquen. Y acá. Tengo que ponerle un 1. También un 1. Y con eso ya estaría. Figura. Punto AX. LTE. Sublots. Se están dibujando. AX. Se está mostrando el tablero. La interpolación. Dice que está cerca. Para X y Y. Enumerados. T. AX. Text. X y E. 265. El ancho 30. Centro. Centro. Y ya está. Entonces vamos a compilar. Y vamos a compilar. De la misma forma. Vamos a compilar acá. Y nos muestra el mismo error. Entonces. También tenemos que ver los espacios. Por ejemplo. Esta función. Se tiene que aclarar acá. Esta también. Para que nuestro bucle. Lo siga. Porque a veces. Nuestra función. Perdón. Lleva un orden. Porque acá. Está un poco desordenado. Nuestro bucle. Está también así. Por ejemplo acá. AX. AX. Vamos a ver. Vamos acá. Center. AXZ. AXImage. LT. Bueno. Vamos a compilar. Acá también. Bueno. Después de hacer un breve análisis. Hemos tenido un pequeño error. Y lo hemos mejorado. Puesto que aquí los bucles. No se dibujaban como esperábamos. Y también. Acá. La librería. No estaba bien definida. Por eso no me mostraron. Y después de ejecutar. Lo pido la función dibujar. Se dibuja automáticamente. Se dibuja. Pero si se dan cuenta. Se está dibujando. En la posición. Donde yo. Lo diga. Por ejemplo. Acá se está dibujando. En la posición. Por ejemplo. Hemos creado. Un. Tablero de. 3. 6. 7. 8. De 8 por 8. Entonces. Se va a mover hasta. Máximo 8. Y. En cambio. Acá mira. No se mueve nada. 0. Acá no se mueve nada. 0. Acá se mueve 1. 2. 3 espacios. 3. 5. Acá se mueve 1. Acá se mueve 4. 6. Y casi 7. Y bueno. Eso fue todo por esta primera parte. Para la segunda parte. Continuamos en el siguiente video. No se olviden de dar like. Y suscríbanse.